Aquí estamos, aquí estamos No quiero... Colegado, ¿cómo estamos? ¿Qué? Se descompuso mi carro ¿Qué tal? Se descompuso mi carro ¿Qué tal? ¿Qué viene de hacer el trámite o qué? ¿Con nosotros, con la plebe aquí o no? ¿Vas a ayudarnos aquí? Sí, es así Bueno, señores Yo creo que ya nosotros somos chamaquitos Y no somos pendejos, ¿verdad? En Texotán hay gente pirata Yo trabajé en un tiempo de pirata Ustedes me conocen, ¿verdad? Pero aquí, como lo ven, el señor Tiene su rupito de pirata en Texotán Y cobra Por eso, aquí los piratas no lo van a ver pasar nunca Y se lo digo en su cara ¿Ya? ¿Ya? ¿Se va, señor? Usted le paga un reporte Los piratas de Texotán Y yo también tiene talento por pendejos aquí ¿Entonces, como pendejos estamos aquí? Sí, como pendejos estamos aquí, yo también te lo digo Porque yo soy de Texotán Ah, yo soy de Texotán Y yo también trabajé en un tiempo de pirata Y yo no quise pagar reporte, sinceramente ¿Se pidió pagar? ¿Pero qué obligado? ¿Se pidió dinero? ¿Se pidió dinero cuando me pararon en Chicoacén? Yo, como dicen Yo, aquí como se dicen Las cosas son... Exactamente Yo... Así es sencillo No, 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 no Yo no la he dicho Ni nada por el estilo Ni nada por el estilo Y no recibiendo dinero de nadie Y ya expliqué mi situación, ¿verdad, señores? Sí Les pedí una disculpa Y hice lo que hice Órale Y el tema no quería pedir perdón Por favor, palita Pero no sé dónde está Por cualquier cosa Aquí estoy yo Y llamar a los compañeros ¡Dale! 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 Igual está jugando De todo el carro de... De inversa Igual se dijeron Que está pagando Y se mandan mensajes Y hacen las cuentas Pero hay que tenerlos mandados ¡Dale! Igual Igual Por eso Ese día ¿Cómo nos amontonaron? Ahí a los chicos Y los soltaron todos Hasta nosotros Nos sacaron De donde estamos cargando ¿Y por qué? Porque sabe A la propicia No, tengo Tengo el padrón Pero lista Que yo esté cobrando No, no, no No, no Hay que subir el alfé 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 Lo que sea Mire Yo como le digo Igual Que venga Ponerte los que necesitamos aquí Cuando agarre Este muchacho Que le dicen Lo grabó bien El muchacho Claro Es lo mismo Los comentarios Que digan Pues sí, también O sea, lo mismo Yo voy a seguir Haciendo los operativos Si no, no hubiera yo venido Ni siquiera estuviera yo acá Por eso Por eso Si no Si yo tuviera algo Que esconder Pero madre Cuando hay operativo No aparece ni un pirata Por eso Yo cuando hago los operativos Ya si ni pido Ya ni pido Yo apoyo de ellos Con él me he coordinado A solas Con el licenciado Arriba Por lo mismo Solo lo hago yo 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 Todo Lo hago yo Lo hago yo Lo hago yo Lo hago yo Porque yo cuando hago Cuando hago el operativo Lo hago solo También por lo mismo De esta situación Porque al rato Cuando se les agarra Ahí en Tuxtla También hay video Donde dicen Si yo agarro uno Acá Dicen que tiene Cuota Con el de Tuxtla Cuando agarran En Tuxtla Dicen que tiene Cuota O sea Así va a ser Todo el tiempo Pero yo lo tengo Y lo he demostrado Haciendo mi trabajo Hay que agarrar Los padres Si yo no Por eso Por eso Por eso Porque trae intención De regresar Con gente Noye lo agarremos Noye explique Lo que pasó Pues no Que no estoy Ignorando lo que pasó Mira Este señor ¿Este señor cómo viene? ¿Por qué viene a decir lo mismo? No, así es Así es Así es Así es Los comentarios Está ahorita Que quisimos detener A un vehículo acá El compañero Que estaba acá Ahorita Que se acaba de ir Digo Compañero Porque pues Se gana la vida En otras cosas No sabemos Seguramente Él sabe Pero si queremos Decirte Que Pasó un detalle Acá Que Hicimos parada Y se huyó ¿Verdad? Por eso Precisamente Nos fuimos a agarrar Y él Precisamente Está poniendo Lo que está diciendo ahorita ¿Verdad? 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 No lo veo No lo veo